hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice resolver la siguiente ecuación bien y en la ecuación tenemos x elevado a la x elevado al cubo igual a 3 bueno aquí lo que yo haría primero es copiar la expresión para tener claro lo que tenemos y luego elevaría al cubo cada uno de los dos lados es decir el término o la parte izquierda la elevó al cubo en la parte derecha también cuando tienes una potencia elevado un exponente que es lo que ocurre los exponentes se multiplican allí tendríamos x elevado a x al cubo que era el exponente multiplicado por el 3 que nosotros hemos agregado así ahora qué más podemos hacer recordemos la propiedad conmutativa en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto entonces x al cubo por 3 es lo mismo que 3 por x al cubo el orden de estos factores no debería alterar el resultado ahora regresamos a la propiedad anterior cuando tienes una potencia elevado un exponente los exponentes se multiplican por qué motivo los exponentes se están multiplicando porque antes fue una potencia elevado un exponente o sea que antes fue x elevado al cubo que a su vez estuvo elevado y me quiere dar la alergia justo ahora que grabo el vídeo bien a su vez estuvo elevado a x al cubo y es igual a 3 elevado al cubo entonces si nosotros vemos ambas partes que es lo que vemos vemos formas análogas es decir formas muy parecidas de ambos lados de la igualdad tenemos un número elevado a sí mismo una expresión elevada a sí mismo una expresión elevada a sí mismo qué conclusión podemos llegar podemos llegar a la conclusión que entonces x elevado al cubo es igual a 3 y este exponente pasaría al otro lado pero invertido es decir que en lugar de 3 pasaría siendo 3 a la menos 1 o en todo caso un tercio pero 3 elevado a la un tercio es lo mismo que la raíz cúbica de 3 entonces esa sería nuestra respuesta al resolver esta ecuación exponencial llegamos a la respuesta que x es igual a raíz cúbica de 3 bien espero que esta pregunta y vídeos haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau y y y y y y Gracias.